Judith Bustos nació en la localidad de Constancia, cerca de la quebrada Tamsiyaku, del distrito de Fernando Lórez, provincia de Mainas, departamento de Loreto, debido a que en ese tiempo su padre que era de Manaus, estaba trabajando en una empresa que empleaba obreros en la época de la fiebre del caucho en la selva peruana, donde vivieron por algunos años junto a su madre oriunda de Loreto, en extrema pobreza, ella es la quinta hija de 16 hermanos, estudió en el poblado de Iquitos, tuvo su primera experiencia musical a la edad de 10 años, en un concurso de una emisora local, migró a los 12 años, a la ciudad de Lima, donde vivió en casa de una tía, terminó sus estudios, y más tarde trabajó como empleada doméstica para pagarse un curso de cosmetología, allí tuvo su segundo encuentro musical donde interpretó una ranchera, a los 18 años se casó, pero al cabo de un tiempo se divorció, quedándose con la custodia de sus dos hijas Jenny y Jacqueline, empezó como peluquera y maquilladora, para luego trabajar para varias cadenas de televisión peruana, donde caracterizó por muchos años al humorista Carlos Álvarez en el programa El Especial del Humor, del canal Frecuencia Latina e incluso artistas y cantantes como Celia Cruz, El Puma Rodríguez, Paloma San Basilio y Rafaela Carra.